Con la protesta ropa la acción caro Oh, 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 oh Con la protesta ropa Con tu perfume es el veneno Con el aire que tu pelo corta Siente con toda la lente en mi viento Con mi mamá me vuelve a mi cabez Con mi mamá me vuelve a mi cabez Con mi mamá me vuelve a mi cabez